Guaya Coño Guaya Coño Deja el llago del diablo Coño Vete pa' el demonio Coño Ay güey Que yo me incomodé Dale a mi pistola Pero no tiré Dale a mi pistola Pero no tiré No estaba ahí Cuando el sarabú Cuando el sarabú Cuando la ricura Apagó la luz Cuando la ricura Apagó la luz Ay hombre Baño Coño Oye Guaya Cuando yo teléfono Vete a bañar pa' el baño Carajo que bajo agrajo Tienes tu maldito Te van a comprar Desodorante de cajita Pa' que te lo pongas maldito Coño Cuando yo estoy bañando Coño Ay güey Que yo no estaba ahí Ay hombre Que yo no estaba ahí Ay hombre Con el sarabú Benini Mateo Apagó la luz Ay güey Benini Mateo Ay güey Apagó la luz Ay güey También me dancing Con el sarabú Ay güey Ay güey Ay Ay güey Ay güey Base Cuatro Ya Ay güey Cha Bueno Ay balli Ay güey Guaya, cuño Oye, guaya, qué bien te ves Después que te pelaste, qué lindo te ves Mira que en Arizona tienes tu hocico de puente Nada más falta arreglarte todo lo que tienes ahora Maldito, para que te complejas Guaya, yo me incomodé Ay, guaya, yo me incomodé De mi pistola, pero no tiré De mi pistola, pero no tiré No estaba ahí, no será vos No estaba ahí, no será vos Con Eddie Vargas, pagó la luz Con Eddie Vargas, pagó la luz ¡Ay, hombre! ¡Ay! 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 Música Oye Sadam, dile a Iguaya que le pido excusas por todo lo que le he dicho Es que quiero ser su mejor amigo, coño Iguaya, Iguaya, me gusta el silencio Aquí en mi adolores, te la pose Aquí en mi adolores, te la pose Yo no estaba ahí, cuando seré vos Yo no estaba ahí, cuando seré vos Que Jesús Durán, apagó la luz Que Jesús Durán, apagó la luz Música 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 Música